Música ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de webbing Yo soy Antonio Oño, Germán no está presente hoy en día Y la próxima semana ya tenemos el último programa de webbing de este año Y también de toda una temporada La programación de la MULA regresa en febrero totalmente renovada Totalmente con nuevas propuestas Yo creo que webbing va a seguir por ahí pero de repente en otro formato Estamos viendo todo eso así que vamos a regresar con muchas energías después de esta temporada Hoy día estamos para conversar con Gustavo León Con él vamos a conversar sobre un proyecto que él tiene bastante popular por los desarrolladores open source No solo en Perú sino en varias otras partes del mundo Que tiene que ver con Google Maps que recibió mucha aceptación Y que está escrito en JavaScript Y con él también vamos a conversar un poco sobre cómo es esto de participar en el movimiento open source Y otras tecnologías de desarrollo que él usa como Ruby por ejemplo Bienvenido Gustavo Gracias Antonio Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria Qué haces, dónde trabajas, qué has estudiado, cómo te metiste en todo este rollo Bueno yo empecé digamos hace ya más o menos 8 años Lo que es bueno empezando con ASP luego PHP Que son tecnologías de desarrollo web Para backend principalmente Sí para backend Yo empecé haciendo backend Y ya hace dos años más o menos estoy en Zenda Haciendo básicamente todo lo que es backend, frontend Chexeng es una consultora local que trabaja en Ruby Que es uno de los socios Álvaro Pereira Que ha estado entrevistado dos o tres veces antes Sí, este, bueno nada, eh, qué más, eh, bueno Estoy estudiando software Ah, vale Sí y bueno ya acabo ya en un año dos Yo también sé lo que dice Cuéntanos, entonces, este, tú tienes experiencia profesional desarrollando, desarrollando software ya desde hace algún tiempo Me dices unos 6, 8 años, ¿no? Empecé como hobby, digamos, ya profesionalmente digamos 4 años 4 años, claro Y has trabajado mucho la parte de backend, ¿no? Sí Pero lo que tú nos vienes a presentar acá es un proyecto justamente de la parte frontend, ¿no? En este caso de Javascript Sí Y además algo muy popular, cada vez más popular que es esto de incrustar mapas en los sitios web Y además mapas interactivos, ¿no es cierto? Que la gente pueda navegar, hacer zoom, mover los tiles Que es básicamente lo que nos ofrece la solución de Google Sí, así es ¿No es cierto? En tu caso tú has hecho un proyecto que simplifica ese tema, ¿no? Sí, Gmaps es una biblioteca de script en Javascript Que lo que hace es englobar todos los elementos que ofrece Google Maps Como son mapas, marcadores, rutas, líneas, etcétera, ¿no? De forma, claro, de forma que mediante solamente un objeto Uno pueda tener acceso a todas las propiedades del mapa Y bueno, también simplificar el código a la hora de desarrollar la aplicación Es muy amigable a los desarrolladores, ¿no? Sí Vamos a ver si podemos dedicar el siguiente bloque enteramente a eso Claro Pero cuéntanos un poquito más ¿Cómo fue este cambio de backend a frontend? ¿Fue por, digamos, la moda de IAX quizá algo que te animó a ir entrando? Bueno, como te digo, yo empecé haciendo backend, ¿no? Pero empecé más o menos en autodidáctico Entonces yo estuve viendo varios temas, ¿no? Empecé con backend, luego metí un poco a frontend No tanto, más que nada lo que era CSS HTML Claro Que si es todo cómodo que tiene que ser un proyecto web Claro Tiene que saber un poco de eso Tiene que saber todo eso, ¿no? Ajá Llegar a un punto, yo antes de entrar a Senda Estuve trabajando en un proyecto personal que era una especie de Foursquare peruano Ya, ok Y en el momento de desarrollo me di cuenta de que trabajar con Google Maps es un poquito engorroso Ya Digamos, o sea, la herramienta es muy buena, la biblioteca es muy buena Pero es... La API que se pone a entrar en... Sí, es muy engorrosa, muy, muy... Muchos pasos Muchos pasos, muchas líneas de código Muchas líneas de código, claro Digamos, tiene un pequeño estilo Java, digamos, de programar O sea, digamos, los nombres de las API, de las clases, de las asociaciones son todos largos Sí, son... Muy ceremoniosos, digamos, por el paso, ¿no? Claro, tiene muchas variables largas, por ejemplo, ¿no? Los nombres largos Sí, nombres largos Entonces, en ese momento dije, no sé, voy a hacer una pequeña biblioteca que permita, digamos, crear un mapa Agregó unos marcadores y... Algo de geolocalización, de repente, ¿no? Claro Que es lo que estaba en moda en ese momento Y... Bueno, ahí nació, ahí quedó la aplicación Sospecho que esto tiene que ver un poco con tu experiencia en otras tecnologías como Ruby, por ejemplo Donde ese tipo de cosas son muy populares, o Python, ¿no? Donde a veces encuentras librerías que están construidas sobre otras y simplifican mucho el uso, ¿no? Claro, claro, sí Este... Básicamente, la idea de... Cuando uno trabaja en Ruby, digamos Se acostumbra a hacer todo de forma muy fácil Pocas líneas de código Pocas líneas de código Pocas líneas de código Asumiendo algunas cosas, sí No se preocupa tanto en algunas cosas, ¿no? Entonces, decidí... Bueno, hacer la biblioteca Quedó ahí un tiempo por el proyecto, digamos, ¿no? Empecé a trabajar en Zenda Y... Surgió un proyecto para realizar mapas también Cuando había oportunidad de aplicar Claro Retomar un poco este proyecto Sí, entonces, digamos, lo... Retomé la biblioteca, lo publiqué Zenda, este... Es una consultora que, digamos, tiene una filosofía muy open source Ok Entonces, digamos, básicamente tratamos de que todos los proyectos Eh... tengan el... Extraer... Extraer... Alguna funcionalidad biblioteca, claro Claro Y bueno, de ahí, este... Surgió la idea de lanzar... Llevamos como una... Biblioteca open source Eh... Y... Y tuvo... Acogía en el inicio... Relativamente poca, ¿no? Digamos Eh... Pero ya... Luego de un tiempo Hace un... Unos seis meses, de repente, un poco más Eh... Salió en Hacker News Ah, mire tú Sí, y bueno, fue un... Un boom Sí, fue, este... Inesperado Claro, claro, claro Detalles me vas a contar en el siguiente bloque Pero cuéntanos, este... ¿Qué tal este cambio de... De... De ASP, primero Sí Luego me dices a... A PHP A PHP Y luego a Ruby, ¿no es cierto? Y finalmente a... A JavaScript ¿No? Este... Interesante ese cambio porque... De... En Ruby ya habías comenzado a tocar algunas cosas del corte funcional, ¿no es cierto? Sí Tipo... 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 Lo que... Lo que... Este... En Ruby se llaman bloques, pero que en JavaScript tienen esas funciones que se pasan como callbacks Claro Y este... Y en JavaScript te encontraste un poco de nuevo con todo eso Sí De hecho que sí Este... Bueno, digamos Yo empecé con ACP por el tema que antes había aprendido lo que era Visual Basic Antes de que surgiera .NET y todo eso Vale Eh... Luego por el tema de Hosting En... En esos tiempos de Hosting gratuito era básicamente PHP nada más Claro Pero hoy es muy fácil cuando hay en Hosting donde hay soporte Sí Es prácticamente gratis, ¿no? Hay un montón de alternativas Claro Entonces... Eh... Nada, decidí aprender PHP Eh... Ya... Eh... Ya... Básicamente estuve ahí... Eh... Dos, tres años Haciendo puro PHP Y supongo que por... Cuando quisiste descubrir un framework... Este... Te fuiste, digamos, a los top... Eh... A los más mencionados que son Ruby on Rails O... O YAN o alguno de estos porque los de PHP son... No... No tienen tanta... Tanto nombre como los de Ruby Claro En realidad... Eh... PHP nunca trabaja con frameworks Ok Entonces... Eh... Ahí fue donde... Haciendo ese tipo... Ese proyecto que te menciono de... De... El fósforo peruano Eh... Me contactó Álvaro Ya... Hablábamos... Conocimos un... Un... Un tiempo y de ahí me invitó a trabajar en Senda Claro... Y... Ahí estuviste... Ahí conocí Ruby, sí Claro... Prendí este... Ruby, Rails... Un poco de Sinatra, ¿no? Y... Sí... Sí... Porque es... Relativamente fácil de hacer... Todo, ¿no? Claro... Eh... Ahí me imagino que tomaste un poco la idea... No solo de las simplificaciones... Sino también de tener una opinión, ¿no? Porque me imagino que... Que parte de la complejidad de Google Maps... Es darte muchas opciones para que tú configures... Claro... Probablemente, ¿no? Pero en tu librería... Probablemente has tomado algunas decisiones... Por los usuarios... En aras de simplificar la... Sí... El código, ¿no? Sí... Eh... Digamos... Google Maps al inicio empezó a hacer... Eh... Utilizando jQuery... Para el tema de... De... Elementos del... Del DOM... Del DOM, claro... Sí... Eh... Del DOM y eventos... Básicamente... Eh... Luego me di cuenta que... Eh... No necesitaba estar tan atado a... 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 Y... Entonces decidí... Eh... Quitar la parte de jQuery... Y programar la parte de... Eh... Necesaria que... Preventos y... Y DOM... Eh... En JavaScript puro... Ah... Directamente... Sí... Y... Bueno... Pero la sintaxis es bien similar a lo que ofrece jQuery... ¿No? Digamos... Eh... 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 Hashes en vez de... Bueno... Objetos en vez de... Nombres sencillos... ¿No? Que se puedan encadenar además... También... Eh... Es que es un poco... Un estándar... O sea... JQuery es tan popular... Que digamos... Ha impuesto una especie de estándar... Claro... Que mucha gente espera... Sí... O sea... Uno cuando utiliza una... Biblioteca de... JavaScript... Sea un plugin de jQuery o no... Siempre espera que la sintaxis... La forma de programar sea similar... Es curioso... Porque de hecho hoy en día... Probablemente haya más gente que sepa jQuery... A jQuery... Exacto... Claro... Que se espera algo así... ¿No? Oye... Está bien interesante... Nos vamos a ir a un breve corte... Y regresamos en el siguiente bloque... ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, es mi primer correo. Bueno, el primer usuario de correo que utilicé hace ya bastantes años, 10 años más o menos. Muchas veces ya se vuelve como un altereo que no lo continúa, ¿no? Sí. De hecho, utilicé el correo y de ahí empecé en todas las redes sociales existentes. Ah, es el mismo. Sí. Es la conjunción de HP, que es Harry Potter, y Neo por el Matrix. Neo de la película de Matrix. Sí. Si, algo así me imaginaba. Yo pensaba que era HP la marca. Sí. Siempre me han dicho eso. Es por la marca. Claro, claro. Es fanático de la marca. Bueno, entonces, nos estabas contando de esta librería Gmaps y justo en el corte estaba preguntando si implementabas todo lo que ofrece la librería de Google Maps, pero más fácil o algunas partes. Hacemos un poquito un paralelismo ahí y cuéntanos cómo así te simplifica la vida, o sea, la librería esta y no directamente la de Google Maps. Claro, digamos, en Gmaps están todas las opciones populares, digamos, las más usadas, lo que son crear líneas, lo que son crear figuras, obtener rutas, dibujar rutas, lo que son marcadores. Y las soluciones básicas del mapa. Eso es prácticamente todo lo que está hecho hasta ahora. La idea es, y siempre se les invoca a los desarrolladores que colaboran, es que antes de hacer una funcionalidad, que ya existen algunas, digamos, es terminar de englobar todas las opciones de Google Maps. Claro. Porque, digamos, lo principal es no depender tanto de Google Maps, sino de utilizar Gmaps para que te permita trabajar más rápido. Claro. O sea, poder usar directamente las APIs de Gmaps, que es tu librería, como un wrapper o el otro, y no tener que, además, leerte la augmentación. Claro. O sea, poder envolverlo completamente. Sí. Puede depender de Google Maps, ¿no? Sí. Pero cuéntanos, a ver, la API de Google Maps, en líneas generales, ¿qué partes tiene? ¿Cómo se puede dividir? Sí. Ya. La API de Google Maps tiene lo que son mapas, marcadores, líneas, figuras, rutas. Tienen una nueva clase, que salió en la última versión, que son símbolos. Ya. Bueno, permiten... ¿El tema de capas, como API layers también? Sí. También, layers. Sí. Layers, claro. Layers, tanto de rutas, digamos, tiene tráfico, bicicleta, ¿no? Sí. La propia API tiene datos. Sí, tiene datos, ofrece datos. ¿Fueron de Estados Unidos o también, por ejemplo, de Perú? De hecho, hay una capa de tráfico en Perú. ¿Pero, perero? Y es, este... funciona bien. Lo he probado y sí funciona. Claro, claro. Eh... De la vez estamos entrando en temas muy ténicos, pero una explicación rápida a la gente. Este... Al final los mapas, digamos, muchas veces no son otra cosa que... Una forma de presentarlos es como tiles, ¿no, cierto? Claro. Como cuadraditos. Que uno se van como un rompecabezas, entonces, cuando tú mueves la flecha y te mueves en otra dirección, va cargando más cuadraditos y se va completando, digamos, eso de ahí. Sí. Y cuando hace zoom, lo que hace es cambiar de cuadraditos... Este... A otros que tienen... Un detalle mejor, sí. Una menor resolución. Así es. Esa es una forma. La otra forma es trabajar con curvas, o sea, con una presentación vectorial, ¿no? Eh... Claro. Esa es la opción que ofrece Google Maps. Claro. Me parece que en las aplicaciones para Android y iOS, yo ofrecía esa parte de vectorial, ¿no? En la web, básicamente, es tiles, lo que me haría. Eh... Sí. Por el tema de WebGL, me parece que es. Ya. Solamente para los navegadores que lo soportan, ofreces esa opción. Pero sí es independiente de eMaps. Claro. Entonces, una vez que tienes esos tiles, este... Es como decir, la base, ¿no? Sí. Este concepto de capas. Sí. Es como si fueran filminas transparentes que se van sobreponiendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, uno puede ver, sobre el mapa de Lima, por ejemplo, dónde están ubicados todos los estadios. Claro. O dónde están ubicados todas las carreteras, ¿no? Sí, es. Y combinar estas capas para poder, este... Eh... Digamos, ver, no sé, de repente, qué tan fácil son las vías de acceso a los estadios, o dónde están los hospitales, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero luego me dice que también que hay, este... Curvas, no... Líneas. Líneas. Y figuras. Y figuras. Y este caso se refiere a figuras poligonales. Sí, polígonos. A polígonos. Polígonos cerrados, sí. Claro. Entonces, justamente, ahí es donde tú quieres desmarcar. Todo este distrito, los linderos de este distrito son estos. Entonces, se hacen unas líneas y se va formando una figura que es un polígono. Claro. Por ejemplo, ¿no? O tú podés decir, el radio de 10 kilómetros alrededor de este punto es tal. Entonces, se forma un círculo, por ejemplo, ¿no? Te permite dibujar todas esas cosas. Sí. Y justo para esos dos ejemplos puntuales, Google Maps es un poquito extenso. Engorroso. Engorroso. Varios pasos, varias líneas de código. Claro. Varias líneas de código. Varios parámetros. Sí. Porque, digamos, para empezar, en un mapa uno se pica mediante coordenadas. Ok. Que están representados en píxeles, ¿no? En un elemento. Entonces, para crear un polígono, digamos, tienes que definir diferentes puntos. Y cada punto en Google Maps es un objeto LATLNG con su respectivo 9 space y todo eso, ¿no? En Gmaps lo que hago es tener un arreglo de arreglos de dos puntos, que es la longitud, la longitud. Bueno, una lista de pares coordenados. Una lista de pares coordenados. Eso es lo único que se le pasa. Se le pasa también el color de la línea, el relleno, el color relleno. Y nada más, ahí tienes tu figura. O sea, prácticamente tienes una línea de código JavaScript con tu librería. Eso se expande de alguna manera a varias líneas de código de la librería de Google Maps. Y haciendo uso de varios objetos más complejos, como en este caso los objetos que representan cada nodo de este polígono y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí. Nos hacemos una idea de una de varias cosas. De hecho, tenemos la web del proyecto por ahí, ¿no? Ahí está. Cuéntanos un poquito. Ese es el sitio web del proyecto que además está pegado en GitHub, ¿no? De código. Bueno, relacionar tu código fuente ahí, ¿no? Sí. Es lo que usamos en Zenda, ¿no? Muy popular en muchos los proyectos open source, sobre todo en las comunidades de... De Ruby, de Rails, JavaScript también. Ah, JavaScript, ¿no? Tengo entendido que hay Bitbucket. Me parece que lo utilizan más los que utilizan Python, ¿no? Sí. Probablemente porque al comienzo usaron que ellos apostaron más por otro gestor de código fuente de versiones que no es Git, sino Mercurial, que estaba escrito originalmente en Python, ¿no? Así es. Y bueno, eso es lo que utilizamos en Zenda y nos funciona bien, así que decidí dejarlo ahí. Entonces, el código fuente del proyecto está ahí, pero también ahí estás usando una funcionalidad de GitHub que se llama GitHub Pages, ¿no es cierto? Sí. Para generar un pequeño sitio web informativo acerca del proyecto. Sí. En ese sitio tenemos lo que son ejemplos básicos. Básicamente cumplimos con ofrecer todas las opciones. También está la documentación de los métodos, las variables que ofrecemos. Claro. Y un link para descargar. Claro. ¿Te podríamos mencionar la dirección porque ya no se llama, es muy chiquito, o de repente ponerla por ahí con subtítulos? Claro. Ahí aparece. Exacto. Sí. Es hpneo punto com, ahí en la comita creo, pero es un punto. Sí. Hpneo punto github punto com slash gmaps. Gmaps, ¿no? Sí. Correcto. Hpneo, como ya lo mencionaste, es tu handle, tu nick, ¿no? Sí, así es. Claro. Entonces, tu usuario github punto com slash gmaps, que es el nombre de la biblioteca. Gmaps, ¿no? Gmaps.js. No, gmaps nada más. Gmaps nada más. Sí. Es bien popular que en una biblioteca de JavaScript le ponen ese... Sí. De hecho, el nombre es gmaps.js, pero en el nombre del... ¿De la página? Sí. Ah, el proyecto entonces se llama gmaps.js, ¿no? Sí. Lo más común, efectivamente, es... Tú tienes guardado en una base de datos algo las coordenadas de una ubicación. Así es. Y quieres presentar un mapita a cierto nivel de zoom. Ajá. Con una banderita, ¿cómo le llaman? Un marcador. Un marcador marcando el punto ahí donde queda ese local, por ejemplo, ¿no? Eso debería ser bien pocas líneas en su biblioteca. Sí. Para crear el mapa son cuatro o cinco líneas. Puede ser más dependiendo de las opciones avanzadas, ¿no? Claro. Mostrar un botón, mostrar el control del zoom, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y con la librería original es un poco más extenso. Claro, porque para la librería original primero tienes que obtener el elemento div, ¿no? Claro. El container. Referenciarlo al constructor del mapa y ofrecer ese un... O sea, que incluso es una programación, la librería original a un poco más bajo nivel. Sí. O sea, más amarrado a los elementos de la página, del documento HTML en que te vas a mostrar y todo. Claro. Tú te concentras más en los objetos o las entidades del propio problema. Sí. Es sencillo mostrar el mapa, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Ese es un ejemplo muy clásico. Otro ejemplo que tengas ahí que sea muy popular. Digamos, quiero saber cuánto me demora de un punto a otro en carro. Mira una distancia. Sí. Claro. Una ruta en carro yendo por las avenidas, etcétera, ¿no? Ok. Esa es una funcionalidad que ofrece Google Maps. Es como driving direction, direcciones para manejar. Sí. Permite calcular diferentes rutas, opciones de rutas. Y te devuelve, no solamente la cantidad de pasos que tienes que dar, ¿no? Voltear a la IDH, esquiar de por acá. Ok. Sino también el tiempo que te demoras en ir. Claro. El tiempo estimado. Sí. Entonces, eso sí es un poquito más largo. Pero, digamos, lo más largo sería trabajar con los datos que te devuelve G Maps, ¿no? Mediante un callback. Ah, claro, claro. ¿Google Maps o G Maps? Google Maps, perdón. Claro, claro. Entonces, en tu caso, ¿qué solución le has dado tú? Lo que hice fue crear un método mediante dos parámetros, que es el origen y el destino. Y un tercer parámetro que es el callback, buscar mediante Google Maps todas las rutas disponibles y ofrecer el callback con los datos que devuelven, ¿no? Y, bueno, ahí puedes trabajar como, digamos, dibujar la ruta en el mapa, mostrar un listado. Por lo menos el caminito, ¿no? Claro. Listar los pasos a seguir. Los puntos. Claro. Listar la duración, ese tipo de cosas. Claro. Comentábamos que cada vez es más popular esta web, cada vez más la conoces, sobre todo por esta publicación que hubo en una página que es muy, muy, muy popular entre los desarrolladores de todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Que es Hacker News, ¿no? Sí. Y, hasta donde todo observado, por lo que te comento, porque supongo que también habrá, dentro del mismo GitHub, reporte de bugs. Sí. Pero me imagino que también tendrás alguna comunidad en Google, algún espacio... No, solamente el tema de GitHub. Ya. Ahí están los sitios. Ahí te hacen comentarios y... A veces por Twitter, digamos. Ok. Me preguntan cosas. Perfecto. Entonces, ¿qué otro feature así es como la carnecita, lo más atractivo de la librería que mucha gente usa? Básicamente, geolocalización, que en sí hay un método que engloba todas las opciones. La parte de crear controles avanzados. Ya. También lo permite crear con menos llamadas. Sí. Claro. Y la parte de crear overlays, que son capas encima del mapa, que no son tanto capas de información, sino son capas HTML que permiten, por ejemplo, dibujar un cuadro informativo. Claro, claro. Por ejemplo, como una tarjeta, ¿no? Sí. Por ejemplo, este movimiento. O aquí se está vendiendo tal auto, por decirlo, ¿no? Sí. Entonces, mostrar un cuadradito con los datos del dueño, el teléfono del dueño, la foto del auto y el precio, por decirlo. Así es. Claro, claro. Y además personalizado. Sí. Porque, claro, Google Maps tiene un control parecido. Que lo que hace es simplemente un recuadro blanco con un borde y ya, ¿no? Claro. Y además darle el efecto de que cuando tú pasas el mouse encima del marcador, justo en ese momento aparezca. También, sí. Aparezca, ¿no? Sí. Justamente, en el proyecto que tenemos nosotros, que es WorldRot, que es una página como dirías turística, es un tema de eso, usamos la librería. Claro. Este, ahí Juan Pablo Escaletti, que es también una persona muy activa en las comunidades, tanto de Python como de JavaScript, acá en Perú, que ha sido entrevistado antes. Este, propuso usarla y lo usamos. Hicimos usarla. Sí, entiendo. No lo he visto yo directamente. No estoy muy familiarizado con el código que hemos puesto ahí, pero sí entiendo que nos simplificó la vida bastante, ¿no? Sí. Y así supongo que tendrás varios, bastantes usuarios agradecidos de que te has tomado este trabajo. Sí, sí. Curiosamente, antes, casi siempre antes de que alguien ponga un... un issue en GitHub, te dicen, oye, gracias por la biblioteca, me ha servido de mucho. Y luego te dicen el problema. Ahí en el wiki, de repente, en GitHub se podría tener una especie de lista de proyectos que usan la librería. De hecho, sí hay una lista de proyectos. Ah, sí ya tienes. Está WebRat. Está un proyecto que hizo este César... Supling. Claro. Y creo que reporta eventos en tiempo real en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires, en Lima, en Santiago, por ejemplo, también. Utilizando Gmaps. Ya. De hecho, hace poco me di con la sorpresa de que Olo, la web de Olo... Este nuevo operador de... Sí. De internet con USB. Internet móvil. Internet móvil, ¿no? Sí. Utiliza Gmaps para mostrar su mapa de cobertura. Ah, miren, es interesante. Y ellos no los conocen, ni son parte de la comunidad. No. Solitos ellos han buscado en internet. Así es. Y se han topado con tu librería en GitHub y... Que de hecho es el proceso que sigue mucha gente, ¿no? Sigue mucha gente. ¿Y qué tal la reacción de...? O sea, para explicar, para un programador que aparezca su código en Hacker News es un poco así como para que un cantante vaya a la Quinta Vergara, ¿no? Ah, sí, sí. Ahí el público, si no le gusta, le va a dar con palo. Exacto. Igual en Hacker News, si no está muy bueno lo que has hecho, te van a dar pero con palo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te dijeron? Bueno, yo me enteré desde tarde, digamos, ¿no? Ya. No sé quién le habrá puesto el enlace. Ya. Empezaron a comentar, y todos los comentarios fueron positivos. Ah, qué bueno, qué bueno. De hecho, justo ahí tocaste lo que llaman en inglés un pain, no un dolor. O sea, realmente era algo que a todo el mundo le molestaba, pero que nadie se había dado el trabajo de envolverlo en una API fácil de usar, ¿no? Sí. Las pocas quejas que hubieron, bueno, la mayoría fueron sobre temas legales. Digamos, la última versión de las reglas de Google Maps no te permite crear un wrapper. Ya. Y te da diferentes opciones, ¿no? Como ofrecer más funcionalidades propias o comunicarse con ellos mismos, ¿no? Y estamos en ese proceso también de… Ya, ok. O sea, cuando tú lo quedaste originalmente no había ese problema. Claro, no estaba ese problema. Ya, ya, ya. Y, bueno, estamos en ese pequeño impase nada más y el tema de terminar las funcionalidades. Y, bueno, ese es el único punto negativo de la biblioteca. Interesante ver cómo se va a resolver ese tema, ¿no? Sí. Porque realmente, realmente estás facilitando la adopción de Google Maps haciéndola mucho más sencilla, ¿no? Sí. Porque hace unos meses por Twitter me enteré que un evangelista de Google había comentado en la biblioteca y le había gustado. Ya. Así que por ahí, digamos, tenemos una vía de acceso. Una vía para comenzar. Sí. Y eso ya nos lleva un poco a otro tema que seguramente lo haremos en el siguiente bloque, pero es que ahora que tienes una librería clave más popular, me imagino que también no solamente los evangelistas sino los reclutadores te estarán escribiendo y ofreciendo chambas en distintas partes del mundo. Sí. Me dicen... Básicamente me hacen preguntas sobre la biblioteca y me dicen si bien puedes seguir a rentar o cualquier cosa, ¿no? Claro. Y como es una... Algunos freelancers han salido... Sí. Los freelancers han salido por ahí. Sí. De hecho, este... O negocios para Senda, quizás. Claro. Este... Básicamente es una de las, este... Beneficios. De los beneficios que tenemos en Senda, que cuando nos vienen a decir, tenemos tal proyecto y queremos que ustedes lo hagan, nosotros decimos... Tenemos esta biblioteca que permite agilizar el desarrollo y lo toman como un beneficio para ellos, ¿no? Y bueno... Es verdad. Fue súper interesante. Entonces, yo me parece que hacemos otro corte y ahí sí volvemos a conversar, ya no tanto de la biblioteca, sino de todo este proceso de compartir tu código, de publicarlo en GitHub y que luego, poco a poco, tengas tus fans, tus programadores fans que agradecen tu trabajo y además contribuyen con él, ¿no? Sí. Sí. Listo. Nos vemos entonces en el siguiente bloque. Chau. 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 programa de webbing del año y de esta temporada además porque como les comentaba al comienzo del programa va a haber un receso de todas las programaciones de la mula hasta febrero y estamos conversando con Gustavo León sobre la biblioteca en llavescript que ha hecho para que se le simplifique la vida ¿no cierto? a los programadores usando todas las APIs de Google Maps ¿no? incrustar mapas en tu proyecto y todo esto y pero ya queríamos salir un poco del tema técnico de la librería y conversar un poco sobre esta experiencia de compartir tu código de publicar un proyecto open source que se llama de código libre este propio ¿no cierto? y en un portal que cada vez es más popular como github ¿no cierto? y este y ver que otra gente no solamente lo usa sino que incluso te comienzan a mandar contribuciones o corregir errores a ver cuéntanos cómo es todo ese proceso y toda esa dinámica bueno como mencioné al inicio yo empecé a utilizar este git y github por senda que era la parte de las herramientas normales del día a día que se trabaja ahí ¿no? sí entonces no bueno personalmente no tengo ningún problema en dar mi código a conocer ¿no? a compartirlo así que cuando me ofrecieron la oportunidad de digamos publicarlo ¿no? así gustosamente o sea si comenzó empezaste con esto como parte de un proyecto que estabas haciendo ahí ¿no cierto? y como una forma de simplificarte la vida para comenzar a ti mismo claro sí empezó con un proyecto personal digamos ahora senda me apoya en el tema de lo que es corrección de bugs documentación y soporte ¿te refieres que te apoyen en el sentido de darte tiempo para un poco el tiempo pagado de la oficina para que tú trabajes en eso o también ellos mismos otros colaboradores? ambos en realidad sí no solamente me dan tiempo sino por ejemplo Álvaro y un compañero más Arturo Puente han contribuido en código excelente excelente entonces tú lo publicaste esto anteriormente tenías algunos otros proyectos OpenSoft no como te digo empecé este concepto ¿has sido un buen debut? sí sí comenzaste con este proyecto y este me dices que al comienzo no este realmente tú nunca le diste mucha difusión no es que lo hayas tú mismo mandado a distintas listas o foros no porque digamos era un proyecto personal y lo usaba porque lo necesitaba y cada vez que agregaba algo era porque necesitaba usar esa opción centralidad entonces un programador otro programador sobre todo de tu círculo de amigos de gente de medio local fue usándolo fue usándolo y este hasta que alguien me dice que lo mandó a esta página muy conocida que es Hacker News ¿no? que no es Hacker News.com en los míos sino es medio raro ¿no? es news.ycombinator.com que es como un sitio dentro del sitio de Y Combinator o Y Combinator que es una de las aceleradoras de startups es la más prestigiosa del mundo una aceleradora en California ¿no? entonces este ahora está ¿cuánto tiempo ya? ¿cuántos meses en GitHub este código? más de un año más o menos. más de un año y por ejemplo las métricas típicas de GitHub ¿cuántos followers o watchers tiene? tiene más de 3.000 es bastante se disparó con el tema de Hacker News claro, claro, claro ahí de un día otro creció pues no sé de 100 a 3.000 sí, fue muy acelerado el tema de forks estamos ya en más de 300 wow, más de 300 o sea si yo busco Gmaps en Google en un montón de cuentas perdón en GitHub en un montón de cuentas encuentro que ellos han hecho un fork el fork básicamente es que ellos chancan un botón en este portal GitHub ¿no? y todo tu código se copia como una carpeta digamos un repositorio es el nombre técnico de ellos ¿no es cierto? entonces en el tuyo ellos que son otros usuarios no pueden hacer cambios no, solamente en el de ellos en su copia de ellos pero luego hay un mecanismo de que ellos las cosas que han mejorado o cambiado te propongan que tú las incorpores ¿no es cierto? que es el pull request así es a ver cuéntanos cómo va eso los primeros pull requests fueron de Álvaro y Arturo luego empezaron a contribuir más, digamos, Juan Pablo por el tema de Wordrat otro desarrollador con el que trabajamos para un marketing de un cliente también hizo más contribuciones ya y luego por el tema de Hechardinos empezaron a llegar un montón de pull requests eh... funcionalidades, bugs probablemente gente que usaba la librería este... para sus propios fines sí le quería agregar cosas que ellos necesitaban pero que todavía no tenían así es ¿no es cierto? entonces ahí se vuelve un tema súper interesante que por ejemplo el... el mantenedor de proyectos más famoso y legendario que existe en el Open Source entonces probablemente Linus Torvalds ¿no? creador de Linus que además es el creador original de Git ¿no? de esta herramienta que es que ahí ya uno se vuelve ojalá que no se resienta nuestro colega pero bueno por lo que voy a decir pero uno se vuelve no solamente el programador alfa o el líder de un proyecto sino una especie también como de community manager ¿no? algo así porque tienes que hablar con gente, ver de qué se trata, agradecerle un poco por su proyecto pero muchas veces también así como tú dices sí, gracias por el código que me envías también a veces hay que decir no ¿no? sí y juzgar un poco la calidad de eso entonces hay que buscar un balance entre mantener contenta a la gente y este también aceptar su código claro y este es todo un segundo papel que uno tiene que jugar como mantener de un proyecto así es, digamos, justo hay un único pull request que no le he aceptado porque digamos, ofrece un tema muy interesante que son animaciones de marcadores Google Maps ofrece tres, cuatro opciones básicas y el desarrollador que mandó el pull request me decía, hagámoslo de esta forma y le digo, pero podrías hacerlo de una forma un poco más global más general para encenderlo a otros objetos del mapa ¿no? y bueno, ahí quedó el tema claro ahora, justamente este portal GitHub ha florecido mucho porque te permite resolver ese tipo de conflictos de una manera bien salomónica o sea que es, bueno, si no se pueden poner de acuerdo el creador original con alguien que quiere contribuir un cambio al proyecto pueden coexistir dos copias distintas ¿no? entonces, este, esto también es muy típico que, ¿qué pasa si por ejemplo tú, este, por falta de tiempo, por otras prioridades en tu vida dejas de contribuir a esto? porque al final no es como un trabajo que te están pagando de repente para que te dediques a eso todo el día sino que tú lo haces en la medida que lo necesitas para ti mismo o lo necesitan en la empresa o en la medida de tu tiempo libre o mientras te resulte siendo interesante este proyecto ¿no? sí entonces, tú podría ser que tú lo abandones prácticamente, lo dejas ahí, pero alguien que tiene una copia de este Forge ¿no es cierto? podría continuar mejorándolo y volverse él, quizás el maintainer de facto y mucha gente ya cuando viene a buscar la librería ya no copiarla de tu carpeta sino de la de él, digamos ¿no? claro, sí, no había ningún problema, este... es muy normal que pase en ese proceso es muy normal, sí claro de hecho, en estos momentos estoy corto de tiempo por el tema del trabajo y hay varios issues que no se han cerrado claro entonces, si alguien quiere apoyar más activamente en el proyecto, bienvenido sea y hay un tema bien interesante que es el tema de cómo, justamente cómo funcionan muchas de las comunidades open source que no son, justamente la gente tiene que entender que no son democracias ¿no es cierto? sino son lo que dicen meritocracias ¿no? así es y también existe este... o sea, meritocracia quiere decir que no importa quién seas si tú de repente eres el jefe de ingeniería de Google ¿no? pero si lo que estás proponiendo como a los otros no les parece bien ¿no? o de repente incluso tiene errores o técnicamente alguien puede argumentar que hay una mejor solución por más que tengas el cargo que tengas, no necesariamente tu código va a ser aceptado claro ese es un tema de meritocracia digamos el que... el que... el que tiene más méritos o sea, ha hecho más cosas positivas para el proyecto probablemente tenga una mayor autoridad o más galones que ha ganado pero sobre estos méritos no por otro tipo de... o otra cosa que venga ¿no? de otro lado ¿no? y también está esta figura que llaman el dictador benevolente ¿no? que es justamente lo que tú haces escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran a la librería porque escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran tú les vas dando la forma y estás este... ejerciendo una opinión digamos ¿no? que es lo que tú crees que es lo mejor para el proyecto y para los usuarios sí y supongo que hay un referente también es este... DHH y toda la gente de Rails que son famosos por haber impuesto esta... esta forma de que el software debe tener opinión ¿no? ¿y cuál es tu opinión al respecto? eh... digamos eh... como te mencionaba al inicio eh... para el caso puntual de Gmaps yo tengo una serie de... de criterios claro primero está el tema de terminar de completar las funcionalidades de Google Maps luego eh... ofrecer eh... funciones que eh... no sean específicamente para un proyecto o... sino eh... en general que los pueden usar eh... varias personas y si es necesario eh... se puede crear un... una pequeña extensión utilizando esas... esas funciones o sea tienes un mecanismo, contempló el mecanismo de cómo extender... claro una especie de plugins sí, porque el... digamos el... el objeto este... es público es extensible es extensible que es un poco... un centro que ha popularizado en el mundo de Javascript al menos JQuery ¿no? sí que tú puedes este... tienes la librería base pero puedes extenderla claro personalizarla con... a través del plugin sí ¿no? y ahí es interesante que a diferencia de Python por ejemplo o... o otros lenguajes o Java Javascript tiene un modelo de objetos abierto sí parecido al de Ruby en el que tú puedes meterte y... reemplazar partes y... como decimos en Python monkey patchar o sea... este... puedes entrar a la librería, quitar cosas que no te gusten y modificarlas en caliente digamos ¿no? así es sí que eso también supongo que es lo que se puede hacer con los plugins sí es un... bueno, es un armando velofilo claro pero es este... bien útil para... para lo que es este... crear extensiones, plugins y todo ese tipo claro ahí creo que lo que dicen es que este... uno tiene que saber qué es lo que está haciendo claro se puede disparar en el pie como dicen no se puede... puede estropear las cosas pero también es una herramienta muy potente para llegar a... hacer cosas que... que como se llama... que... que... que como dijiste tú de repente no son del interés de la... de la mayor parte del grupo pero que de alguien sí y... y que lo evita que él tenga que hacer un... un fork en el sentido de crear su propia versión claro totalmente incompatible con... con la otra ¿no? sí y este... y... y qué tal este... qué tal la integración con Ruby y... alguien de... de tu propio... eh... que el centro de trabajar contigo ha... ha... ha sacado algún brap o algo porque... en Ruby es bien común que... que... que incluso en las leyes de JavaScript se envuelvan en... en... en gemas o componentes que faciliten incluso su integración en el proyecto ¿no? sí bueno... eh... en el caso de Rails... eh... Álvaro hizo una... una gema que lo que hace es, como ahora está el tema de Asset Paperline. Claro, el Asset, o sea que es toda la parte de lo que no es código en sí, sino gráficos, CSS. Si yo escribí todo lo que es frontend, lo pone en un manifiesto y lo carga solo. No tienes que preocuparte por buscar la ruta y todo eso. Entonces lo que hizo fue crear una gema que lo que hace es descargar la versión, la última versión de E-Maps y instalarla ahí y poder usarla con otro archivo de JavaScript. Claro, claro. Y ya que estamos hablando de ese tema de Rails y el Asset Pipeline y todo eso, ¿tú qué opinas? Y tú como desarrollador de JavaScript, porque ya a estas alturas debes haber acumulado una buena cantidad de horas de vuelo programando en JavaScript. ¿Qué opinas de propuestas como CoffeeScript? Que está ahí, ¿no? Está en Rails y se puede usar también. Sí. A mí CoffeeScript realmente me gusta mucho. Ya si JavaScript simplifica algunas cosas, CoffeeScript simplifica mucho más. Te da una sintaxis más legible. Sí. Por el tema es que, por ejemplo, es un JavaScript que se parece mucho a Ruby o a Python, ¿no? Sí, sí. Y da mucha flexibilidad en ese punto. Pero tu librería creo que está escrita en JavaScript. Sí. ¿Tú te animarías a reescribirle en CoffeeScript? No, realmente. Por el tema es que ya he visto algunas bibliotecas en CoffeeScript que al momento de, digamos, querer encontrar un bug, el bug aparece en JavaScript, la versión compila en JavaScript. Claro. Entonces, encontrarlo es un poquito complicado porque el código que genera CoffeeScript es bien extenso. Esa es el principal problema de estos lenguajes que finalmente se compilan a JavaScript, ¿no? Sí. Que la decoración sigue siendo todavía un poco problemática, ¿no? ¿Viste esta librería de Microsoft que se llama TypeScript? Sí, sí la vi. Sí. Me parece un poco interesante. No he tenido la oportunidad de probarlo mucho. Pero creo que le voy a dar una oportunidad. Digamos, es más JavaScript que CoffeeScript. Con tipos. Creo que tiene clases y te permite hacer un chequeo de tipos. Sí. El tema es que es excelente si ya tú estás metido en el ecosistema de Microsoft porque hay un plugin de Visual Studio, ¿no? Claro. Que te permite operarla como si fuera código de este chart, digamos, ¿no? Pero probablemente los que usamos Linux o Ruby, perdón, o Mac, tendríamos que usar el editor de texto de siempre. Y no tienes todo el toolchain que se requeriría como para sacar el jugo, ¿no? Así es. O sea que por lo pronto la librería va a seguir en JavaScript. Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué otro tipo de integración has visto? Sería factible, en el caso de jQuery, hay gente que usa jQuery en el server-side, por ejemplo, en Node.js, ¿no es cierto? Para manipular el DOM. ¿Pero acá tendría algún tipo de aplicación parecida con esto? No creo mucho porque el tema de que, digamos, un OPA en Google Maps es un elemento gráfico que está atado al DOM. Entonces, ya que en Node.js no existen esos puntos, no le ve ningún sentido. Salvo que sea precomputar algún cálculo complicado, alguna renderización complicada. Lo que yo he visto, porque yo no soy desarrollador de Frontend, y a veces quisiera ser un estudio neto porque están muy interesantes las cosas que se hacen. Es que en las máquinas más lentas, digamos, puedes renderizar cosas en el server-side y ya servirlas renderizadas, ¿no? Pero eso también es una tendencia que está cambiando porque hasta los mismos teléfonos ahora cada vez aparecen con dos núcleos, con cuatro núcleos y los mismos runtimes de JavaScript los han hecho más rápidos y todo, ¿no? Sí, claro. Antes de pasar al siguiente bloque que ya va a ser un poquito de chismear un poco del ecosistema y encontrar algunos tips y cosas para la gente que quiere meterse en esto, ¿qué opinión tienes finalmente de JavaScript? ¿no? Porque justamente parte de la idea de que Naja CoffeeScript o TypeScript o ClosureScript, que incluso los programas como Lisp, ¿no es cierto? Es reconocer la importancia de JavaScript como probablemente como un runtime, como una máquina virtual, como un entorno de ejecución, pero también reconocer las limitaciones del lenguaje en sí. Es decir, que los mismos creadores, ¿no? Brendan Hay, que todos reconocen que ha salido después de varios accidentes que se fueron dando y nunca fue muy planeado, ¿no? Así es. ¿Pero cómo es programar un proyecto grande en JavaScript y con todos estos retos, no? Personalmente no he tenido ningún problema con JavaScript. ¿Estás acomodo bien? Sí. Me gusta mucho el programa JavaScript. El tema de CoffeeScript es básicamente porque te permite tener una visión más Ruby de JavaScript, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que vengo también de un background de PHP y luego de Python y con algo de cosas de Ruby que manejo ahí, sobre todo por curioso, se ha notado que, por ejemplo, en un lenguaje como Python o Ruby, el código se siente más consistente y no hay muchos efectos inesperados. Hay cosas en PHP, por ejemplo, que son como truquitos que tiene el lenguaje que si no los conoces es fácil que cometas bugs. A veces es un poco injusto para el programador porque son cosas que le llaman quirks, no sé, como detallitos un poco ocultos del lenguaje que es fácil equivocarse con eso, ¿no? Y JavaScript tiene bastante de eso, incluso este famoso desarrollador evangelista de Yahoo, Douglas Crawford, ¿no? Sí. Escribió este libro que dice las buenas partes y las malas partes de JavaScript, ¿no? Sí. Entonces, tú supongo que sigues las buenas partes. O sea, digamos, tienes mucho cuidado de qué parte de las apps de JavaScript usas para justamente no meterte en estos callejones sin salida, digamos. Claro, digamos, trata de utilizar la forma más estándar de JavaScript, cosa que no haga problemas con Internet Explorer, digamos, ¿no? Pero, bueno, sí tienes razón. Hay varias inconsistencias en JavaScript en el tema de sintaxis, básicamente. Que de una u otra forma, este... Se va sazonando, digamos, no sabe cómo superarlo. Sí, son parte del lenguaje y hay que usarlo, nada más. Lo que nadie puede objetar es que ya el nivel de posicionamiento que tiene JavaScript como un lenguaje que está garantizado que va a existir en el browser, digamos, ¿no? Sí. Y que además existen implementaciones para todas las plataformas, incluso en el caso de correo, en el caso del servidor, este... Ya es difícil a estas alturas que alguien imponga un lenguaje nuevo, ¿no? A pesar de que hay intentos, ¿no? Porque está este... ¿Cómo se llama este lenguaje de Google que ellos proponen como alternativa a JavaScript? Eh... Dart me parece. Dart me parece, ¿no? Y, este... Bueno, hay una demozilla que creo que es un poco distinta. Es más del lenguaje de sistema. Pero, supongo que ahora es la opinión de que va a ser difícil que saquen a JavaScript. Claro, es bien difícil. De ese... de ese pedestal, digamos, que tiene ahora de importancia, ¿no? Sí. A pesar de que venga Dart, por ejemplo, preinstalado en Chrome, que es el browser ahora más popular. Sí. Este... un poco difícil, ¿no? Claro, sí. Y es... cosa de cosuna, digamos. Ajá. 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 Vamos al siguiente blog, a ver si chismeamos un poquito de cosas, incluyendo el Internet Explorer 10. Sí. Que ahora hay que prestarle un poco de atención, sobre todo, si ya se desarrolla From End, ¿no? Sí. Y este vídeo es como una... de esa... A ver si... ¿Qué tiempo nos queda? Sí. Chau. Cá, Cá. TBueno. Para la última fase de K. No. 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 Terminando de conversar un rapidito Gustavo León, HP Neo en Twitter sobre su librería y sobre contribuir a Open Source mencionamos brevemente el Internet Explorer 10 que decíamos que ahora con el Windows 8 viene pues esta nueva última versión del Internet Explorer y que además ya el Windows 8 es un sistema para tablets, hay los tablets incluso los teléfonos de Windows Phone entonces no hay que concentrarse con los errores de Android solamente en los que están basados en WebKit, ¿no? También habría que prestarle un poco de atención ¿Has tenido oportunidad de chequear las pruebas de la librería que manejas tú contra Internet Explorer 10? Todavía no, pero he estado leyendo que existen nuevos eventos relacionados con Touch para Internet Explorer 10 y me parece bien interesante porque simplifica bastante el tema de gestos y creo que sería interesante ver una parte nueva de Gmaps para ese tipo de eventos Bueno, ¿cómo se llama? El mensaje un poco es que hay que comenzar a preocuparse por soportar también Internet Explorer 10 porque va a venir con Windows 8 y debería ganar tracción relativamente rápido a pesar de que Chrome es hoy en día el más popular, ¿no? Ya estamos súper corto de tiempo así que te pediría que le des unos cosaditos rápidos a la gente que tiene código ya sea de Python, Ruby, Avesti y lo que sea y le gustaría compartirlo y tener un poquito esa experiencia, ¿no? de que tu librería la use mucha gente de todo el mundo y te compartan y todo esto, ¿no? Bueno, lo principal es que su idea sea buena no en términos de técnicos sino que sea importante para un grupo de personas Solucione un tema puntual digamos, el código luego se puede reescribir se puede mejorar luego, que no tengan miedo de que los critiquen a mí me han criticado un par de esos por el tema de Gmaps la forma de codificarlo y bueno, así se aprende Claro, así se aprende Es una prueba de fuego, digamos Sí Los beneficios, una vez que lo has hecho probablemente sean muchos, ¿no? O sea, no solamente te vuelves más atractivo a cualquier empresa que te quieran contratar sino que, digamos, aprendes también sino que hasta tu fama, digamos te invitan a programas tan importantes como web y todo este tipo de cosas, ¿no? Así es, sí Me parece excelente, entonces Entonces, finalmente cerramos mencionando de nuevo el sitio web, ¿no? del proyecto porque hay que chequear sobre todo lo que son los desarrolladores e incluso si no son desarrolladores si hay alguien ahí en startups gente que toma decisiones sería bueno que le comenten a su equipo de desarrollo que con esta librería pueden simplificarse mucho la vida Sí, ahorran tiempo Ahorran tiempo Y además está en JavaScript O sea, que no importa si programan en PHP en Ruby, en Python o en .NET van a poder usarlo, ¿no es cierto? Sí Entonces es hpneo. ¿Termina de leerlo tú, por favor? hpneo.github.com gmaps gmaps Y para preguntarte cualquier cosa conversar sobre eso que te sigan en Twitter Sí, en Twitter o también pueden crear un issue en el programing hub Claro Y con gusto los voy a atender Perfecto Entonces nos vemos Muchas gracias, Gustavo Nos vemos en el siguiente programa de webinar que va a ser el último como lo digo esta temporada Todavía no sabemos quién es el invitado y Germán aprovechó que ahora sí viene Así que nos vemos en el siguiente programa Gracias 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 Gracias